Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Isaías, capítulo 45, versículo 22, nos dice la Escritura, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El Señor quiere que lo miremos a Él a través de su Hijo, Jesucristo. El que mira a Jesucristo está mirando al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.